La Coordinación Estatal de Protección Civil que encabeza Adrián Martínez Ortega se mantiene vigilado la evolución y desplazamiento de dos zonas de baja presión con probabilidad de formación de un sistema ciclónico que hasta el momento no representa riesgos para las costas de Quintana Roo. Tenemos dos zonas de instabilidad en el Atlántico, una ubicada al norte de Cuba aproximadamente a 745 kilómetros de Quintana Roo con una trayectoria hacia el sureste del Golfo de México. Presenta una probabilidad de 40% de evolución en un sistema ciclónico mientras que el segundo está aún muy lejos ya que se ubica aproximadamente a 5.250 kilómetros de las tierras quintanarroenses y presentaba esta mañana de martes una probabilidad de 80% de evolución en un sistema ciclónico dijo Martínez Ortega.